Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial y antes de empezar este tutorial quiero invitarte a que te suscribas a este canal ya casi somos 1400 personas en esta comunidad y bueno, vamos a lo que vinimos ¿Cómo vamos a poner que esta cámara sea nuestra cámara web? Vamos a descargar un programa en el cual les voy a dejar aquí el video tutorial que ya grabé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!